Amigos, bienvenidos a la lucha libre. Esta noche se enfrentarán dos titanes del cuadrilátero. El pollo enmascarado. Y el campeón invicto, el toro fuerte. Esta noche uno de los dos beberá de la copa de la victoria. Y el perdedor será desenmascarado. ¿De dónde sacaron a ese escuálido? ¿Jackie? Grandioso, decidiste hacerlo. Solo porque no tuve alternativa. Si gano, le quitarán la máscara al toro y tendré el talismán antes de que los secuaces lo tengan. ¡Toro, toro, toro, toro! ¿Tú lo quisiste? ¡Ah! 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 Uno, dos, tres. ¡Doro! ¡El ganador! Jade, no mires. Esta es la parte en la que Jackie debe quitarse la máscara y por desgracia ser deshonrado. ¡Echan! ¡Atrápenlo! No, él no tiene talismán. ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo!